Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 15 de julio y aquí estamos cumpliendo la cita para hacer la rendición de cuentas de lo que fue este trabajo por los derechos de los animales en la legislatura que acaba de concluir, la que va del 2023 de julio del 2023 a junio del 2024. Soy Andrea Padilla Villarraga, senadora electa para defender los derechos de los animales, para trabajar por su protección y para insistir en ese anhelo de que haya Estado para ellos, en el entendido de que también son habitantes de este territorio colombiano, también son seres que sienten y por lo tanto merecen atención del Estado, atención de calidad, inversión y no migajas, que es un poco a lo que tristemente nos hemos acostumbrado. Así que aquí estoy para rendirles cuentas de lo que ha sido este trabajo en esta legislatura y empiezo por agradecerles a todas las personas que han hecho parte de este proceso, a las proteccionistas que siempre están allí, diligentes para hacer la denuncia, para estar atentas a algún caso que está en curso, para rescatar a un animal de urgencia, para hacer leveduría a las alcaldías, en fin, para tantas labores, a mi equipo, por supuesto, sin el cual nada de esto sería posible, mi equipo jurídico, de comunidad, de comunicaciones, a la coordinadora de mi UTL, en fin, no los voy a mencionar ahorita, pero ellos saben quiénes son, cuánto los quiero y están allí, pues, las 24 horas del día atendiendo casos, denuncias, leyendo proyectos de ley, ahorita mismo estamos en la formulación de varios proyectos de ley, a los funcionarios que nos colaboran de todas las entidades públicas, alcaldes y gobernadores que realmente tienen la voluntad de trabajar y en algún momento se han puesto en contacto con nuestro equipo para avanzar. Así que muchas gracias a todas las personas que se han hecho parte de este proceso, esto no es Andrea Padilla sola, yo soy simplemente un elemento más de este proceso en el que estamos tantas personas, felizmente, en este país y ni qué decir, agradecerles a los medios de comunicación que siempre están para apoyarnos, para hacerle eco a una denuncia, para transmitir también una buena noticia, para hacer pedagogía, en fin, amplificando todas esas comunicaciones que a diario generamos los y las defensoras de los derechos de los animales. Inicio entonces con el trabajo que fue esta legislatura contándoles, Rani, voy a dirigirme a Rani o a Danilo, que son mi equipo de comunicaciones que está pasando la presentación para pedirles que inicien ya. Inicio contándoles, por supuesto, la buena noticia de que la ley que logramos sacar adelante en esta legislatura fue la del Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros, la ley Esterilizar Salva, ya muchos y muchas de ustedes hablan con propiedad de esta ley Esterilizar Salva, que está simplemente pendiente de la sanción presidencial. El presidente va a sancionar mañana la ley de la reforma pensional, de manera que esperamos que esta semana, si no la siguiente, ya se esté sancionando la ley Esterilizar Salva y empiecen entonces a correr los tiempos. Primero, para la reglamentación. Para que tomen nota, una vez esta ley sea sancionada, ese día ya conoceremos la ley para referirnos a ese número de la ley y empezarán a correr los seis meses que tiene de plazo como tiempo máximo el Ministerio de Ambiente para hacer la reglamentación. Sin embargo, yo en lo personal estoy dedicada a ser un borrador de esa reglamentación, no porque me corresponda a mí ni a mi equipo, eso es tarea del Ministerio de Ambiente, sino para entregar una idea, una propuesta de lo que nosotros consideramos debe ser tenido en cuenta, así como cualquier ciudadano está en libertad de hacerlo. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente ya viene haciendo algunas reuniones para esta reglamentación y vienen varias. Nuestro propósito es cuál? Que esa reglamentación esté lo antes posible para que asimismo, lo antes posible, el Ministerio de Ambiente pueda pedir la plata al Ministerio de Hacienda y a la mayor brevedad empiece a implementarse esta ley esterilizar salva, que como bien saben, les va a dar recursos a los municipios de categoría dos, tres, cuatro, cinco y seis. Los proyectos que en este momento están en curso del paquetón que derradicamos el 20 de julio del año pasado son estos que ven. La ley Lorenzo que busca unas modificaciones sustanciales en materia de uso de perritos para actividades de seguridad y vigilancia está ya en su segundo, va para su tercer debate, fue aprobado en segundo debate. Inicia ahora su trayecto en su trámite en cámara. La ley Kiara, que busca reglamentar todo este universo de servicios para animales de compañía, hoteles, guarderías, pet shops, grooming, etcétera. También fue aprobado en su segundo debate. Inicia su trámite en cámara. El proyecto de ley que busca darle forma a los centros regionales de bienestar animal fue aprobado en su primer debate, va ahora para la plenaria del Senado. Y el proyecto de ley Cielos en Calma, que busca reglamentar a fondo la utilización de pirotecnia y artículos de pirotecnia pólvora, con el fin de que se proteja la vida y el bienestar de los animales, la protección del ambiente y también de algunas personas con condiciones especiales, fue aprobado en primer debate, va ahora para la plenaria del Senado. Los otros proyectos que estamos, digamos, reformando y que volveremos a erradicar este sábado 20 de julio, que son el proyecto de ley de propiedad horizontal para que las personas que conviven con animales en propiedad horizontal y las que cuidan animales comunitarios en esos mismos lugares tengan garantías, ellas y los animales para vivir, para tener bienestar, para poder ser alimentados, para poder convivir pacíficamente en propiedad horizontal. Bien sabemos que en estos lugares es donde se presenta la mayor cantidad de conflictos por tenencia y convivencia con animales de compañía, de manera que buscamos modificar la ley de propiedad horizontal para que haya garantías para las personas que los cuidan, para los habitantes y por supuesto para los animales. Ese proyecto de ley fue archivado por falta de trámite, lamentablemente, así que le estamos haciendo algunos ajustes para volverlo a erradicar. También estamos trabajando en la ley de cuidadoras. Este es el proyecto de ley al que más duelo le hemos hecho porque se nos murió en la puerta del horno porque le faltó un debate de los cuatro que debía surtir. Lamentablemente la Cámara de Representantes estuvo al final de la legislatura copado con, en fin, mil cosas. No voy a echarle aquí nada a nadie, de manera que vamos a erradicarlo nuevamente con unos ajustes para que inicie nuevamente su trámite. No vamos a desistir en este proyecto de ley que busca que proteccionistas, hogares de paso y fundaciones sean reconocidas y apoyadas por el Estado. Aunque me refiero en femenino, también incluye a los hombres, pero hablo en femenino, porque el noventa por ciento de las proteccionistas en este país somos mujeres. Ley Ángel. Ese es un proyecto de ley que ustedes nos han escuchado muchísimo. Alcanzó a tener su primer debate, pero también fue archivado por falta de trámite. Le estamos haciendo unos ajustes. Está quedando un proyecto de ley muy, muy robusto en materia policiva, en materia penal y en materia pedagógica, de manera que nuevamente lo erradicaremos este sábado 20 de julio. Y Ley Corralejas es un proyecto de ley muy ambicioso en el que estamos trabajando. Ya está prácticamente listo, que además acompañamos con un trabajo en territorio. Nos fuimos hasta Carito, en Lorica, en Córdoba. Fuimos a Cincé y a Cincélejo en Sucre para tomar testimonios, para grabar actividades, en fin, porque lo que busca este proyecto de ley son dos cosas. Primero, que las actividades conocidas como toro de carnaval o la vaca loca, los toros humanos, que son actividades similares a las Corralejas, pero sin animales, tengan apoyo por parte del Ministerio de Cultura y que las que usan animales entren en un sistema, digamos, de reglamentación muy estricto, similar al que adoptamos con las corridas de toros en Bogotá, gracias a las cuales no tenemos corridas de toros en Bogotá desde el 2020. De manera que estamos buscando tomar esta vía de estímulos culturales para las actividades identitarias, que es, digamos, similares a las Corralejas, pero sin animales, y para desincentivar las que usan animales. ¿Por qué no prohibirlas? Porque a diferencia de las corridas de toros, la prohibición de las Corralejas no tiene ni más mínimo consenso en el Congreso de la República. La prohibición de las corridas de toros que entra a regir en el 2027 logró un consenso porque es una actividad concreta, Bogotá, Manizal, Scali, pero las Corralejas se hacen en más de 180 municipios del país y pues tienen tremendo apoyo todavía en el Congreso. De manera que por eso avanzamos por esta otra vía. Otros proyectos de ley, la Ley Quinta de 1972, que busca modificar, actualizar la ley que crea las Juntas Defensoras de Animales, no derogarlas, sino actualizarla, modernizar esta figura, pues estamos haciendo reuniones con representantes, integrantes, presidentes de Juntas Defensoras de Animales para conocer de viva voz de quienes viven estas figuras en sus municipios cuáles son esas modificaciones que hay que hacerles. Este proyecto de ley no lo vamos a radicar este sábado, yo creo que en unas tres semanas sí, porque vamos a hacer todavía algunas reuniones virtuales con Juntas Defensoras de Animales de otros municipios. Ya hicimos una con municipios de Cundinamarca, pero nos faltan todavía para recoger la diversidad del país. Ley Chucho, también que dolor, se nos murió faltándole dos debates, de manera que vamos a volver a radicar este proyecto de ley que busca exigirles a los zoológicos que cumplan elevadísimos estándares de bienestar animal y que únicamente reciban animales provenientes de incautaciones o entregas voluntarias por parte de corporaciones, autoridades ambientales, animales que han sido víctimas de tráfico, de tenencia ilegal, son los únicos que deberían llegar a los zoológicos, de manera que estamos buscando esta reglamentación en la que insistiremos. Y la ley Pepita sin IVA, que también se nos murió por falta de trámite, alcanzó a tener un debate, un proyecto de ley que estamos trabajando con el representante Wilmer Castellanos de Bogotá, de Boyacá, perdón, y que radicaremos nuevamente. Proyectos de ley nuevos que estamos trabajando, son ellos caballegatas, ya habíamos radicado un proyecto de ley, pero se archiva por falta de trámite, de manera que estamos aprovechando para trabajar un proyecto de ley que logre un elevado consenso. Las caballegatas, al igual que las corralejas, son prácticas que tienen un tremendo arraigo en muchos municipios del país, en las cuales además participan muchísimos congresistas, de manera que no hay ninguna posibilidad de prohibirlas, me refiero al apoyo político, pero ustedes saben que mi línea es absolutamente pragmática, nuestra línea con nuestro equipo, de manera que avanzaremos vía reglamentación muy estricta. Segundo, criaderos y comercializaciones. Un proyecto de ley que estamos trabajando con el senador Nicolás Echeverry del Partido Conservador de Antioquia, quien presentó un proyecto de ley para reglamentar la comercialización, pero fue archivado por falta de trámite, alcanzó a tener un debate nada más. De manera que le hemos propuesto al senador ampliar la cobertura y el alcance de este proyecto de ley para también cobijar los criaderos y radicar una versión mucho más acotada este 20 de julio, el sábado. Familia multiespecie, de lo más bello que estamos trabajando, buscando que esos animales de compañía, que hoy ya hacen parte de las familias, pues entren también a ser considerados dentro del derecho de familia en procesos, por ejemplo, como las separaciones y los divorcios. Y un proyecto de ley de educación. Necesitamos, eso lo sabemos todos y todas, que la protección de los animales, la defensa de sus derechos, empiece a ser un tema absolutamente incorporado, aprendido por los niños, las niñas, los adolescentes, y que haga parte de esa formación humana y en valores que se imparte en las escuelas. ¿Qué otros proyectos de ley salieron adelante con nuestra coautoría, de los cuales fuimos ponentes? Bueno, uno muy bello, importante, el de reglamentación de transporte de animales silvestres, un proyecto de ley que hace mucho más expedita esos, o expeditos, esos, digamos, trámites de transporte de animales silvestres que han sido incautados o recibidos por entrega voluntaria por parte de las autoridades ambientales y que deben ser transportados a otros departamentos, ya sea porque hacen parte de esos municipios en términos de su distribución geográfica, o porque en algunos municipios, departamentos, correctamente, no hay centros de atención y valoración para animales silvestres, de manera que deben ser transportados. Y hoy ese transporte tiene enormes trabas, así que con esta ley se agiliza ese transporte. Y zoológicos, de transformación de zoológicos a parques de la conservación, un proyecto de ley de iniciativa del Centro Democrático, del cual fui ponente y que logramos sacar adelante convertido en ley. Hicimos control debate a tres temas fundamentales y un cuarto. Primero, el debate sobre fauna silvestre en cautiverio bajo cuidado humano y la situación de los hipopótamos que están en el Magdalena. Gracias a ese debate de control político, el Ministerio de Ambiente ya expidió el plan de manejo de los hipopótamos, que incluye cuatro medidas, que son la esterilización quirúrgica, la traslocación, el cercamiento para evitar la dispersión de la población y, lamentablemente, aunque hemos luchado muchísimo para que esta medida sea residual en casos concretos limitados, la eutanasia. Pero nos hemos enfocado en insistirle al Ministerio de Ambiente que el enfoque debe estar centrado en eutanasia quirúrgica, no química, que es transitoria y en traslocación. De manera que ese primer debate dio fruto, es el primer debate que se hizo sobre este tema en el Congreso. El seguimiento a la muerte de Pancho y Chita. También trabajamos fuertemente este tema. Fuimos la UTL que hizo oportunamente la denuncia, que hizo la gestión, dijéramos, ante el bioparque Ucumarí, la fiscalía para todo este proceso y que está ahorita concentrada en el traslado de Yoko, que es el chimpancé que aún queda vivo en Ucumarí, para que sea trasladado al Santuario Sorocaba en Brasil. Este es un tema que hemos trabajado con el profesor Luis Domingo Gómez, que es el punto focal del proyecto Gran Simio en Colombia y con el proyecto Gran Simio y los delegados del bioparque, perdón, del Santuario Sorocaba. Hicimos incluso una reunión con el director de la CARDER, con la Embajada de Brasil en Colombia. En fin, estamos muy activos con este tema hasta que logremos que Yoko sea trasladado al Santuario. También le hemos hecho un seguimiento. Ustedes incluso me vieron en unas discusiones muy acaloradas con la ministra de Agricultura. Le hicimos debate de control político a todo este tema del Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras, a raíz de la resolución 019 que expidió, o el decreto, corrijo, que expidió la AUNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, autorizando el aprovechamiento comercial y, digamos, de autoconsumo de la pesca incidental de tiburones y rayas. Un acto administrativo que hemos considerado y lo hemos dicho abiertamente en medios de comunicación, tremendamente perjudicial para la conservación de estas especies, muchas de ellas en peligro crítico. Tan es así que demandamos el acto administrativo que le dio vía libre a este aprovechamiento de la pesca incidental y la semana pasada, esta es una buena noticia, se nos notificó que la demanda de nulidad había sido admitida. Ahora estamos esperando el fallo. Le hicimos también seguimiento reciente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por el franco y abierto incumplimiento a la orden que le da el Plan Nacional de Desarrollo a esta entidad de elaborar protocolos para la atención de animales en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Este es un imperativo que debió cumplirse en diciembre del año pasado y que a la fecha no ha sido atendido. Por eso vemos tragedias de animales domésticos y silvestres muertos en inundaciones, muertos por sequías, en fin, en tantas situaciones dramáticas que ahora además deberá afrontar el país de manera reiterada, no por el fenómeno del niño y de la niña, sino porque estamos viviendo una emergencia climática irreversible. Y en ese debate nos concentramos en la tragedia que están viviendo los animales en la mojana, tanto domésticos como silvestres. A propósito, dos cosas. Varias organizaciones, el proyecto ALA, la Corporación Raya, la Ruta Ecoanimal de Montería y otras organizaciones, están liderando una franca cruzada para reunir donaciones y poder atender animales domésticos. Han identificado a más de 400 animales que están sufriendo domésticos en la mojana por inundaciones y hoy recibimos de Corpo Mojana una información sobre un recorrido que van a hacer en esta semana durante tres días para rescatar animales silvestres. Fruto de este debate de control político es el acelerador que nos informaron, digamos, dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la expedición de estos protocolos. En la semana entrante, nuevamente, digamos, insistiremos a la unidad para la expedición de los protocolos. Encima de esto también está la Procuraduría que, a raíz de nuestro debate de control político, le envió un mensaje de emergencia a la unidad que hasta la fecha, insisto, no ha cumplido. Ellos insisten en que necesitan una ley para que les dé esta competencia. Nosotros insistimos en que esta competencia ya se las da una ley que es el Plan Nacional de Desarrollo. Sigo nuestra rendición de cuentas del trabajo hecho contándoles que hicimos el primer encuentro nacional de centros de fauna silvestre, convocado por el Congreso con las autoridades ambientales, Fiscalía, Procuraduría, el DAPRE, ustedes saben, es la dirección administrativa de la presidencia, y la DICAR y la Policía Nacional, además de un recorrido que hicimos por 19 centros de bienestar animal y algunos centros de atención de fauna silvestre para conocer las instalaciones, los procedimientos. ¿Cuál fue el fruto de este encuentro? A veces todo esto es un poco frustrante porque nosotros hacemos todo el trabajo, incluso más allá de lo que nos corresponde, pero en el gobierno no encontramos eco. Este es uno de esos casos porque a raíz de este encuentro hicimos un trabajo, miren, absolutamente cesudo de lo que hacen hoy los centros de fauna, cuáles son las necesidades operativas de dotación, cuáles son los protocolos de fauna, falencias en términos de personal, en fin. Esto precisamente para adelantarnos a una disposición que está consignada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que incluimos nosotros, y que le ordena el Ministerio de Ambiente, que hasta ahora es un ministerio que realmente nos deja con muy mal sabor por su inoperancia en tantos temas. Y en este tema no han hecho absolutamente nada para sacar adelante ese plan maestro de centros de valoración de animales silvestres. Hoy hay todavía algunos departamentos que no tienen un CAF, que es el Centro de Atención Valoración para Animales Silvestres, por lo cual muchos animales no pueden ser incautados o deben ser trasladados a otros departamentos. De allí la ley de transporte de fauna silvestre. Pero vamos a insistir en este tema, precisamente la semana posterior a la instalación de las nuevas sesiones, es decir, el 24 tal vez de julio, vamos a radicar un debate de control político a la Ministra de Ambiente para que nos responda por este y otros muchos temas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Animal. Entonces, en este plan maestro, en este documento que le entregamos al Ministerio de Ambiente con las principales recomendaciones, pues está absolutamente desagregados todas las necesidades. ¿Qué buscamos con esto? Que se fortalezca la capacidad institucional para atender a los animales silvestres que son víctimas de tráfico y tenencia ilegal. También presidí durante este otro año, presidimos como equipo la bancada animalista del Senado, que actualmente está integrada por 16 senadores de diferentes organizaciones políticas. ¿Qué hicimos con esta bancada? Instalamos la mesa de seguimiento a la reglamentación de la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Insisto, este es un tema, el Sistema Nacional de Protección Animal, en el que con mi UTL nos dimos la pela. Fuimos allí los que estuvimos formulando y reformulando el artículo 31, cuando incluso congresistas, representantes y senadores animalistas querían hundirlo por no ser perfecto. Nosotros dijimos en esa línea pragmática hay que sacarlo adelante así no sea perfecto. Algo tenemos que tener a nivel estatal y hoy sabemos que es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura los que tienen que regir ese sistema. Pues bien, ese Sistema Nacional de Protección Animal está actualmente en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, en su formulación, y nos han dicho desde el DAPRE y el Ministerio de Ambiente que está a puertas de ser sancionado por el presidente. También hemos hecho gestión sobre 28 proyectos de ley por los animales de los miembros de la bancada. A mí me da risa cuando me dicen que yo solo me preocupo por mis iniciativas. Pues bien, nosotros desde la bancada animalista hemos hecho gestión por los proyectos de todos los senadores, porque ustedes siempre me escucharán decir que los animales no tienen color político. Allí hay senadores del Partido Conservador, Liberal, Pacto Histórico, Centro Democrático, Cambio Radical, en fin, de todas las Justa Libres, de todas las organizaciones políticas y por esos 28 proyectos de ley hemos hecho gestión. También trabajamos en la campaña Navidad sin crueldad y asistimos a la socialización del borrador de la Política Nacional de Protección Animal, que ya también está a puertas de sancionarse. Bueno, gestiones por los animales, todas las habidas y por haber. Ustedes saben que hicimos una denuncia por la construcción ilegal de una manga de coleo en Yopal, Casanare. Gracias a esa gestión salió un fallo histórico en la Contraloría confirmando hallazgo administrativo y fiscal. A raíz de este hallazgo, que ya le corresponde a la Contraloría seguir su curso para efectos disciplinarios y fiscales y penales contra el responsable, que es el exgobernador, nosotros instauramos denuncia penal por razones fiscales contra el gobernador. Esa denuncia penal ya está en curso. También demandamos varios artículos de la reforma tributaria que le impone un mayor tributo a los alimentos de origen vegetal, cosa que no hace con sus homólogos de origen animal. Nosotros instauramos esta demanda en la reforma en la Corte Constitucional, considerando que no solamente se está tratando de manera desigual a quienes por razones éticas, filosóficas, ambientales, de salud. Optamos por no alimentarnos a base de animales, sino de productos de origen vegetal. Y además es una postura regresiva en materia de salud pública y de cuidado ambiental. Esta demanda constitucional ya fue admitida por la Corte Constitucional. También hemos hecho control político sobre la casa ecológica para los animales. Recientemente estuvimos precisamente en una reunión con la nueva directora del Instituto de Protección Animal. Le hemos hecho una solicitud explícita al nuevo personero de Bogotá, el doctor Andrés Castro, y a la Contraloría Distrital de Bogotá para que insista en poner la lupa sobre esta casa ecológica que ya lleva más de siete años de retraso y sobre la cual se ha invertido casi 30 mil millones de pesos. También hicimos una denuncia pública por los sobrecostos que tienen las esterilizaciones en Bogotá. En este sentido, logramos que el Instituto de Protección Animal suspenda la licitación que va a salir con unos sobrecostos absurdos de 263 mil pesos por esterilización. Sé que más de uno se fue de para atrás y le hicimos también la solicitud por escrito a la Contraloría de Bogotá y a la personería de Bogotá. La semana entrante tenemos de hecho reunión en la Secretaría de Gobierno con el Instituto de Protección Animal, Secretaría de Hacienda, para revisar este tema. También en materia de acciones judiciales y solicitudes de investigación sobre los albergues de San Andrés, Barranca Bermeja, perdón, albergues e inversión en protección animal, esterilizaciones, por ejemplo, en los municipios de Barranca Bermeja, Arauca, Cincelejo, Florida Blanca y en San Andrés. Hicimos denuncias por malversación de recursos públicos para los animales. Hemos hecho un acompañamiento muy especial a la auditoría sobre la Defensoría del Pueblo y al proceso en fiscalía sobre el albergue municipal de San Andrés Islas. Este es un albergue que ya hemos visitado en cuatro oportunidades con la Procuraduría Territorial, con la Defensoría del Pueblo y hay en curso un proceso fiscal al cual hemos adjuntado, digamos, novedades. La última reunión fue con el reciente gobernador, quien nos compartió y con la organización Animal Heart, que ha hecho realmente una veeduría impecable sobre el albergue municipal de San Andrés. Gracias a esa veeduría nos mantenemos al tanto de los fenómenos y en la última visita ya vimos un cambio sustancial en el albergue y nos mostraron los diseños para construir un nuevo albergue mucho más moderno, realmente con condiciones de bienestar en un terreno propio. También nos informó el gobernador que tienen el presupuesto para hacer las esterilizaciones en esta nueva administración. Hicimos también, como les contaba, la medida cautelar, la solicitud más que de una medida cautelar, la demanda de la resolución de la UNAP sobre la caza de tiburones y rayas. En materia de gestión judicial hicimos una intervención en la Corte Constitucional y una coadyuvancia sobre temas de familia multiespecie. La intervención que hicimos fue una audiencia pública en un proceso de revisión de tutela que está adelantando la Corte Constitucional a propósito de una demanda que hace una mujer sobre su derecho y el de sus niños a permanecer con sus dos perritos, animales de compañía en el marco de un proceso de separación. En este caso, la Corte nos consultó si debía considerarse, digamos, o más bien cuáles factores deberían considerarse a efectos de tomar la decisión sobre el destino de los perritos, si el afecto o la propiedad, para resumirlo de manera burda. Nosotros allí hicimos una intervención a favor de la familia multiespecie y la prevalencia del vínculo afectivo. Este fallo todavía no ha salido de la Corte Constitucional y también hicimos una coadyuvancia sobre una demanda que instauró el profesor Luis Domingo Gómez con sus estudiantes de la Universidad Santo Tomás para efectos de declarar ilegales, digamos, inexequibles, los artículos que todavía hacen embargables a los animales de compañía. Gestiones ante entidades. Ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo iniciamos un proceso para que se promocionen, digamos, líneas de acción de protección animal en la política de turismo y de responsabilidad social de los hoteles. Ellos nos informaron que ya están trabajando en esta vía. También con el SENA hicimos un ejercicio precioso que fue, pues, un poco empírico, gracias al cual logramos certificar en competencias en cuidado animal en refugios a 38 proteccionistas, creo que todas ellas mujeres en todo el país. Con el Ministerio del Interior estamos trabajando en una mesa de animales para la protección y medidas para los animales caminantes en Nariño. Ante la SAE hemos hecho múltiples gestiones, lamentablemente ha sido muy difícil trabajar con esta entidad para lograr que fundaciones puedan y autoridades territoriales, alcaldías puedan acceder a predios para ubicar refugios de animales rescatados. En este momento estamos, hay dos procesos que avanzan, uno en Florida Blanca, si no estoy mal, y otro en, no me acuerdo si es Mosquera o Funza, en Cundinamarca para predios para fundaciones. Y en Cancillería, pues, hicimos un trabajo muy bello que también incluimos aquí porque se trata también de apoyar a los nuestros, a los compañeros y compañeras rescatistas y allí logramos que se le diera la libertad a un compañero activista por los derechos de los animales que estaba injustamente detenido en Venezuela. Ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues, hemos hecho toda la gestión para la reubicación de Yoco, de la mano de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, aparte de todo lo que hemos hecho con el tema del SINAPIBA, esterilizaciones y demás, con el Ministerio de Salud hicimos una gestión urgente porque se había expedido una circular en consulta restringiendo todas las funciones de las secretarías y entidades territoriales de salud en materia de protección y bienestar animal. A esto el ministro de Salud le pareció escandaloso, nos entendió y a los dos días se expidió una circular, reversando esa circular en consulta, de manera que hoy las secretarías de salud sí tienen competencias en materia de protección y bienestar animal. Ante el Ministerio del Interior estamos trabajando en una propuesta para la formación de policías e inspectores de policía en materia de protección animal y con carabineros día y noche, un abrazo entrañable al general Castaño, trabajamos permanentemente en denuncias por tenencia de animales silvestres, maltrato animal y los llamados conflictos por coexistencia, que es el eufemismo que hoy se le da a la matanza de animales silvestres por parte de colonos, ganaderos, campesinos, que matan animales silvestres porque antes ellos han invadido sus territorios. Ante la Secretaría de Gobierno estamos trabajando o más bien hicimos un seguimiento a la gestión por parte de los alcaldes territoriales en materia de protección animal, hicimos un evento de balance, toda esta información la tiene la Secretaría de Gobierno para que continúen con esa línea de inversión local en proyectos locales, gracias a la cual hoy, por ejemplo, Usme, localidad ejemplar, tiene su preciosa casa piba, su carro, su unidad móvil piba, esto lo habilitó esa línea de inversión local que nosotros abrimos, siendo yo concejal. Hicimos la primera feria vegana en Bogotá, gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y con el Instituto Distrital de Protección Animal a diario, trabajamos en denuncias que nos llegan por maltrato animal. Un abrazo y toda nuestra gratitud al equipo del Escuadrón Anticrueldad, encabezado por el médico veterinario Óscar Jiménez, hoy subdirector de fauna de esa entidad. Bueno, ustedes se irán de para atrás con esta cifra, 14 mil peticiones de atención a casos de maltrato animal y otras consultas normativas. recibimos en este año a través de nuestra línea de WhatsApp y de nuestro correo electrónico y redes sociales. Esto es la locura. Yo tomo del pelo diciendo que nos convertimos como en una en un punto de denuncias y de PQR de todo el país. Estos son me van a desalojar el caso del maltrato, le pegaron a la señora, me sacaron del conjunto residencial con el perro y el gato. Ustedes no se imaginan. Pues bien, recibimos 5 mil 40 derechos de petición o por PQR que nos lleva a través del Senado. Mil cuatrocientos ochenta y ocho derechos de petición contestamos y tres mil quinientos cincuenta y dos derechos de petición trasladamos por competencia. Con la comunidad proteccionista trabajamos en tres mil novecientos un atenciones ciudadanas por diferentes temas. Seiscientos ochenta y dos publicaciones hicimos para la adopción de animales. Ustedes me escriben a mi teléfono y al de la oficina. Ayúdenme a publicar estos gaticos, estos perritos, estos conejitos, a ubicarlos. Mejor dicho, en eso también ayudamos. Hicimos mil setecientos veintinueve orientaciones a denuncias por maltrato animal. Quinientos treinta y cinco orientaciones ciudadanas sobre conflictos en propiedad horizontal y ciento veinticinco gestiones ante ciudades territoriales, que el derecho de petición, que la respuesta a la abeduría, etcétera. Denuncias y pronunciamientos. Trescientas publicaciones en medios de comunicación sobre casos como, bueno, contención de desalojo de veinticinco perritos en el batallón de infantería en Engativá. Seguimiento a la denuncia por el asesinato de la gatica Lulú en Soacha. Una contención al desalojo y reubicación de sesenta animalitos de la Fundación Alianza Animal de Andalucía. Logramos apoyar este caso del valle sobre costos por esterilizaciones en Bogotá, que nos llega permanentemente. Ya les conté sobre este tema. Y animales afectados por incendios forestales e inundaciones. Hicimos, bueno, la gestión para la atención de animales heridos por el atentado en el CAI, en el Carmeno, en el Cauca. Solicitud de investigación por la muerte de Limonar, un perrito que ustedes recordarán que tuvo mucha presencia en medios por el tema de maltrato en el aeropuerto, en el Dorado. Y muchos casos, por lo menos unos diez casos que nos han llegado de maltrato a perritos usados en seguridad y vigilancia. En estos casos hemos siempre oficiado al IDEPIVA, si es en Bogotá, a la superintendencia de seguridad, a la empresa de seguridad a la que pertenezca el parrito y a la entidad contratante. Y, pues, ustedes saben que tenemos en trámite el proyecto de ley Lorenzo. Y también varias entidades, varias gestiones que hemos hecho para la atención de denuncias por criaderos ilegales. Casos de maltrato, bueno, maltrato a caballitos en cabalgatas. Ahora esto fue muy fuerte en este receso legislativo. El caso de chivos maltratados en La Guajira. Sobre este caso les quiero contar que está engavetado un acto administrativo, no recuerdo ahora qué estatus tiene, resolución, decreto del Ministerio de Agricultura sobre bienestar de animales en exposiciones, concentraciones y zoocriaderos, animales, digamos que son del ámbito pecuario. En este caso, esa resolución o decreto que se expida mejorará considerablemente la vida de estos animales, de estos chivos que sufren un maltrato inimaginable en varios municipios de La Guajira. Lamentablemente, la exministra de Agricultura tuvo más de un año y no expidió este documento. De manera que estamos buscando una reunión con la nueva ministra a ver si es posible que por fin se desengavete y se sancione este documento. Y simios todo el proceso de denuncia por la matanza de un gallo en la obra del metro de Bogotá, un caso escandaloso aparentemente de santería. En este caso, se expulsó al trabajador y se abrió proceso de investigación por maltrato y acompañamos varios procesos de maltrato animal en Jamundí, Bogotá, que son permanentes y en un refugio de Antioquia. Sobre el tema de planes de desarrollos, desarrollamos la estrategia Elección Animalista 2023, que nos llevó no solamente a hacer una gira por varios municipios y departamentos del país, reuniones con alcaldías y gobernaciones, sino a presentar un documento en el Departamento Nacional de Planeación, gracias al cual por primera vez el DNP incluyó en sus lineamientos para planes de desarrollo municipales y departamentales, todo un lineamiento para los alcaldes y gobernadores para incluir el tema de protección animal en los planes de desarrollo. Digamos que en gracia de esto, ustedes encuentran que en varios, en muchos planes de desarrollo quedó incluido, así sea el tema, en mención, no desagregado, sino simplemente una mención como desarrollar programas de protección animal. Ahora se trata de llenar de contenido esas acciones. Hicimos también un trabajo con la Procuraduría, yo me reuní personalmente con la Procuradora Margarita Cabello, que expidió un documento también de lineamientos para alcaldes y gobernadores, diciéndoles, ojo señores, que entre todos estos temas, víctimas, infraestructura, mujeres, niños, etcétera, deben incluir tales temas de protección animal. Ella acogió a pie juntillas el documento que le entregamos. Hicimos gestión con fe de municipios, con fe de departamentos, con asocapitales y con la Alcaldía de Bogotá. Entregamos documentos desagregados que muchos y muchas de ustedes acogieron en sus municipios y departamentos, gracias a lo cual, y a su valiosísima gestión, activistas, rescatistas, organizaciones, quedaron los animales incluidos en muchos planes de desarrollo del país. Desarrollamos la Escuela Epiva, una de las apuestas más hermosas que hicimos en este semestre. Mantuvimos cada 15 días la expedición de ese, o la publicación de esos contenidos de planes de desarrollo, marco jurídico de protección animal, que es el bienestar animal, cómo hacer denuncias de maltrato animal en Colombia, cómo proteger animales silvestres en Colombia, abedurías, etcétera. Fueron en total 10 programas que tuvieron eco en 3.270 personas inscritas en todo el país, desde La Guajira hasta Leticia. En total tuvimos 26.000 reproducciones de estos contenidos. Y finalmente les quiero contar que he cumplido mi promesa. Cuando me posesioné como senadora les dije, yo por supuesto votaré sí, como lo hice, como lo hice en la plenaria del Senado, al proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas, pero mientras tanto donaré. Y he cumplido sagradamente mi promesa en total. Ojo a esto, creo que es muy valioso y por eso lo cuento y porque creo que debería ser un ejemplo para todos los servidores públicos que tengan la capacidad económica de hacerlo. He donado desde agosto del 2022 hasta junio de este año 153 millones de pesos a la Fundación Ruta Animal para hacer esterilizaciones en 17 departamentos, más de 25 municipios, aparte de las donaciones que hago todos los meses para la radiografía, para el bulto de alimento, casos que me consultan que son urgentes y que, bueno, muchos de ustedes seguramente han recibido. Y seguiré donando a esta Fundación Ruta Animal, de la cual soy feliz donante y voluntaria. Nos vamos en 15 días y con esto cierro mi rendición de cuentas para Montpós, Bolívar, donde hay una situación dramática de gaticos abandonados en el mercado y en el cementerio, también por supuesto de perritos, y seguiremos viajando con esta fundación de la cual no hago parte, simplemente insisto, como donante y voluntaria, seguiré donando para hacer cada dos meses 350 esterilizaciones mínimos y seguir en esa imparable ruta de amor por Colombia. Lo que viene es mucho trabajo, la presentación de los proyectos de ley, el control político a lo que le toca a cada ministerio y entidad adscrita, pero también a la ley esterilizar salva, el seguimiento a los planes de desarrollo y la gestión, por supuesto, que nunca cesa. Hoy tuvimos reuniones con grupos de tres municipios del país. Todo el tiempo estamos haciendo esto con mi equipo de comunidad, reuniéndonos con comunidad, escuchando alcaldes, brindando orientaciones y, por supuesto, seguiré con este recorrido por Colombia cada vez que tenga la oportunidad, visitando centros de bienestar animal, reuniéndome con organizaciones para apoyar en lo que más pueda y en lo que la vida me dé dedicada a los animales. Gracias y gracias y gracias también. Hay un tema que se nos olvidó presentar en esta rendición de cuentas, que fue el referendo. Ustedes saben que estuvimos dedicados con alma, vida y corazón, sin fines de semana, sábados, domingos y lunes festivos, sin vacaciones, sin recesos y de la mano de miles de personas en este país recogiendo firmas para acabar con los espectáculos crueles con animales en Colombia. Lamentablemente, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral no nos dio la prórroga, en cambio sí se las dio al referendo del aborto y al referendo de otra cosa, no me acuerdo, pero nosotros no. Ustedes saben que el poder de la crueldad animal está enquistado en todas las instituciones del país, pero alcanzamos a reunir dos millones y medio de firmas, un poquitico más. Lo íbamos a lograr, sin duda lo íbamos a lograr y sin plata, sin pagar voluntarios, sin pagar publicidad, porque el amor por los animales y el respeto a ellos está creciendo infinitamente en este país. Ahí está la diapositiva que logramos en recolección de firmas en 24 departamentos, pero el Consejo Nacional Electoral no nos extendió el plazo. Pero no importa, aquí estamos para seguir adelante luchando por los derechos de los animales, de esos seres que más que amarlos merecen respeto, porque son seres vivos que sienten, que sufren y que deberían tener exactamente las mismas consideraciones que tenemos los seres humanos en términos de atención estatal. Y esas se han convertido en mi misión, en la misión de mi equipo, al que abrazo con todo mi corazón y con el que espero seguir trabajando y también de la mano de ustedes ciudadanos y ciudadanas en estos dos años que nos quedan. Y si ustedes así lo quieren, más, más. Seguiremos adelante. Un abrazo, un millón de gracias y gracias por aguantarme y por seguir pendientes también de nuestras redes sociales, arroba andreanimalidad en TikTok, Instagram, Facebook y X, allí constantemente en comunicación con ustedes. Por ello es todo. Muchas gracias.